El Gobierno Municipal de Mixquiawala de Juárez, a través de la Dirección de Educación, que encabeza su titular, Ana Berta Díaz Gutiérrez, llevó a cabo la premiación del concurso de fotografía y del concurso de Catrinas y Catrines, con un emotivo evento realizado en el Jardín Municipal. El Gobierno Municipal de Mixquiawala de Juárez, a través de la Dirección de Educación, no sea sin grata, mamá de mi corazón. Bibliotecarias del municipio también presentaron sus calaveritas literarias. Si a los empleados del ayuntamiento tú quieres asustar, diles que hasta el miércoles les van a depositar. Pucutucu, tiquitaca, que recarija calaca, cuando menos no te esperaba, me quería estirar la pata. Yo me le escapé una vez, pero por rojo ni me atrapa. Entre flores, colores, sabores y olores recordamos a quienes el día de hoy nos canta a nosotros. Y será de Veracruz, su biblioteca poco la abre. Por más esfuerzo que hace, su salud permanece inestable. ¡Ánimo! No te dejes caer. Lucha, lucha por tu vida. Ya vendrán tiempos mejores. La Catrina está vencida. Para la administración municipal que encabeza el alcalde José Ramón Amíba, es de vital importancia conservar las tradiciones mexicanas para que continúen difundiéndose de generación en generación. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es Martino. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es Martino. El tradicional altar de Día de Muertos fue el fondo que adornó dicho evento basándose en las raíces y costumbres propias del Valle del Mezquital. Los encargados de realizar la premisión y entrega de reconocimientos fueron Jonathan Álvarez Cruz, secretario general municipal, y el regidor Iván Gachús, quienes hicieron énfasis en seguir inculcando a las nuevas generaciones la importancia de no dejar perder nuestras costumbres y tradiciones que nos dejaron nuestros ancestros. Gracias por ver el video. 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 A nombre de... y... 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 y...